Vamos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús. Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de María Reina. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía por el eterno descanso de Norberto Viani, Santiago Cediari, Ana Julia Ivano, María Ester Pasolo de Redondo en su tercer aniversario, Omar Chauque, Marta, Juan Carlos, Raúl, Pura, Alberto, Beatriz, Guillermo, Ida, Fátima, Agustín, Miguel, Elena, Saturnino, Julio, Nelly, María Inés, Celia, Manolo, Carlos, Lucy, Elena, Michelle, Daniel, Berta Parma, Almas del Purgatorio, Payuca Campos y José Antonio. Señor, abramos nuestro corazón al Señor al comenzar la Eucaristía. Pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre, que nos diste como Madre y Reina nuestra a la Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, sostenidos por su intercesión poderosa, alcancemos la gloria de hijos tuyos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios, nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Lleguen a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos, porque la fe de ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así que ante las Iglesias de Dios, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades. En esto se manifiesta el justo juicio de Dios para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios por el cual tienen que sufrir. Que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así, el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Anuncien las maravillas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, que es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro. Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar sobre el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensaba que hoy podemos meditar esta memoria de María Reina desde una perspectiva antropológica. Porque lo mariano es lo más noble, genuino y bello que hay en cada persona. María es la expresión como más plena de lo humano, más resplandeciente. Eso es lo que decimos cuando la llamamos inmaculada o plena de gracia. Y entonces podemos decir que María es como figura de aquello que está llamado a expresarse como belleza, nobleza, verdad y santidad en cada uno de nosotros, lo más genuinamente humano. Por eso ella es signo cierto de esperanza. Y si esto es así, entonces expresaría la plenitud de la vocación de cada uno de nosotros. Y ese desafío que tenemos de ir de bien en mejor, que es lo que agradece Pablo a los cristianos de Tesalónica. Que en las adversidades, en las persecuciones, que se dieron siempre en la historia de la Iglesia, pero también en los orígenes, primero para abrirse lugar en el mundo judío y después con las persecuciones que van a sufrir los cristianos por parte de los paganos, que esas persecuciones o esas dificultades las utilizaran para crecer en fidelidad a Dios y para ir desplegando su vocación bautismal hasta la plenitud de Cristo. Que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. De acuerdo a lo que dice San Pablo, entonces los cristianos de Tesalónica iban bien. Estaban desplegando su vocación cristiana, su bautismo, su discipulado misionero y estaba fructificando en ellos el Espíritu. Pero también puede darse en nosotros la ceguera. Es decir, que prevalezcan bienes aparentes en vez de bienes reales. Y es lo que Jesús critica a los fariseos y escribas. Concretamente los llama ciegos, porque no ven. A veces nosotros hacemos prevalecer intereses personales, autorreferenciales, necesidades propias por encima de los valores evangélicos. Y entonces nuestro desarrollo o crecimiento psicoespiritual, como discípulos misioneros, nuestra capacidad de imitar a Jesús se estanca. Como que se rigidiza y no crecemos. Nos vamos como aletargando, vamos quedando con una inercia mortecina que con el tiempo tiende también a ir como decayendo. Y en el extremo eso nos lleva a la hipocresía, es decir, a un doble estilo de vida que es culpable, es pecaminoso. Decimos una cosa y hacemos otra. Inicialmente ese proceso a veces es como inconsciente, no nos damos cuenta. Pero después se termina instalando en nuestra vida, como esos siete demonios que expulsado uno vuelve con sus colegas y se instala en el alma del creyente. Y entonces nos lleva a esos ayes que Jesús va a dirigir a los escribas y fariseos, que justamente son siete. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Acá se refieren los primeros tres ayes, pero son siete en total. Y esos ayes son situaciones conflictivas o de hipocresía que no solamente afectan al interesado, sino también a los destinatarios del servicio pastoral. Por ejemplo, les dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Otros quedan excluidos del reino por culpa de ellos. Hay de ustedes que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. El prosélito era alguien que adhería al judaísmo sin ser judío, es decir, alguien que participaba de la sinágoga pero no se hacía circuncidar, pero estaba como en cierta comunión, participaba de la celebración y del espíritu del pueblo de la primera alianza. Entonces acá también la hipocresía de los escribas y fariseos lleva a que aquellos que en principio parecía que adherían a la alianza y experimentaban la salvación finalmente terminaban peor que al principio. O cuando dice también si se jura por el santuario, etcétera, vale, pero si se jura por el santuario el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario entonces sí que vale. Y acá vamos al fundamento de esta ceguera que lleva a la hipocresía. No solamente la hipocresía termina afectando a los demás, sino que tiene un origen, un origen que a veces es ciego en el inicio. Y ese origen es de tipo idolátrico. Es decir, en el origen de la hipocresía está algo que ha sustituido o tomado el lugar de Dios. En este caso, el oro del santuario. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también si se jura por el altar el juramento no vale, pero si se jura por la ofrenda que está sobre el altar, sí. ¿Y qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Bueno, en la idolatría muchas veces hay una sutileza inicial, porque uno puede decir, bueno, es todo parte del santuario, en la lógica un poco de la que habla Jesús. Se está refiriendo al templo de Jerusalén. Pero en ese caso se está idolatrando el oro, es decir, algo creado, que en realidad no es Dios, sino que compite con Dios. Y muchas veces detrás de nuestras hipocresías hay algo que nosotros amamos por encima de Dios, autorreferencialmente, y que convertimos en nuestro Dios. Es decir, la idolatría, el ídolo, es siempre una proyección de nuestra aspiración a ser como Dios. Serán como dioses, le dice la serpiente a los padres en el paraíso. Serán como dioses. Detrás de la idolatría siempre hay como una proyección personal de querer ser como Dios. Y justamente eso es lo que empieza a corromper todo. Al inicio no lo vemos, por eso Jesús le dice ciegos. Pero después terminamos en una actitud dual que lleva a la hipocresía. Y termina afectando mal a los demás. Por eso celebrar hoy, María Reina, es pedirle al Señor que inhabite en nosotros con su espíritu y que nos ayude a elevarnos a lo mejor de nosotros mismos. Que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Que podamos reconocer y salir de cualquier forma de hipocresía que nos lleve ciegamente a la hipocresía. Que podamos encontrarnos con lo más genuino, noble y bello que hay en nosotros. Que María pueda reinar en nosotros. Eso significa que María reine. Que lo más genuino, noble, auténtico y bello de la humanidad pueda resplandecer en cada uno de nosotros como hijos de Dios por obra del Espíritu. Que así sea. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este vino él que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simbolizan la continuación de su santa creación. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este vino él que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos Señor nuestros dones al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María. Y te pedimos que nos ayude la bondad de tu Hijo que en la cruz se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos. Los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédile la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad, que nada nos separe. Señor de tu amistad, vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Tú solo eres camino que nos conduce a Dios, revelanos al Padre y muéstranos tu amor. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. La Santa Eucaristía renueva tu pasión, por ella nuestra vida se acerca a tu dolor. Sin embargo, el Padre Celestial se dio cuenta de que el Amén. 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 Padre, después de recibir el sacramento celestial, te pedimos que quienes celebramos la memoria de la Santísima Virgen María merezcamos participar del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Cantada María, la Reina del Cielo, del Hombre, Consuelo, de Dios, Alegría. Cantada María, la Virgen sin mancha, la llena de gracia. Por Dios elegida, cantada, 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 cantada María.